huevito hay santo padre mira 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 como se come huevo es de criado en monte a usted le tocó sal como se lo es rico entero no puede votar no puede votar no puede votar no puede votar vamos que esto es bueno bájalo 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 vamos que esto es riquísimo bájalo no 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 se puede rendir bájalo chinga chinga ya acabaste ok señores miren miren como volvió la competencia ahora tenemos y ese nuevo jejejeje debe hacer una torre de cuatro después tres después dos y después uno y mira ok está fácil está fácil y las de esa torre ok la dificultad va a ser que mientras uno de ustedes está construyendo esa torre en equipo de tres va a haber uno aquí uno ahí otro ahí tratando de impedir de que su contrincante con las bolas muéstrenle la pelota con esa pelota ya está sacado ustedes tres y yo tres que con esa pelota la tumben tienen que evitar que la tumben uno se pone aquí el otro aquí mientras el otro lo alma tiene que calmarlo así se van a colocar dos para allá o uno uno para allá o dos del equipo contrario el que le haga en menos tiempo gana ustedes saben que ellos van a hacer varias pruebas esta es la primera van a hacer dos o tres o cuatro pruebas esta es la primera vamos a esto vamos a hacer la primera ustedes son los primeros ustedes coloquense en posición hola Lola que tal Lola que te dice mira ahí están las rayas de ustedes no se pueden pasar de esas rayas ok señores pusimos las rayas un poco más cerca porque estaba muy lejos vamos en 3 2 tele ay ay lo construyó lo construyó lo construyó lo construyó ay que feo estaba construido repitamos 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 no como que repitamos estaba construido mira la cámara la boca de la cámara repití yo vi que los tumbaron no si los tumbaron estaba construido no 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 espere vamos a ver vamos a ver la repetición porque al instante como que lo estaba construyendo vi que se cayó cuando tú tú tué la mano ahí lo tumbaron ajá cayó la mano hasta yo mismo estoy confuso en esta vuelta vamos a ver la repetición estaba construido, ahí se ve en cámara en cuántos segundos fue? algo increíble 6 segundos, en 6 segundos lo hizo tienen que superar 6 segundos, ustedes saben señor yo creo que la primera prueba la tienen ganada quien de ustedes es que va a construir? tú, tienen que hacerlo en menos de 6 segundos brutal, brutal, ustedes es brutal también tú tienes puntería, ¿quién tiene puntería ustedes dos? yo, tengo, pégale ahí a ver ahí es que me va a dar un portazo en la cara ok, ay, ay, pégale tú ahí a ver esperate le dio a la cámara esos tonos coses, calóquese que no, esa no pega ni los números de la lotería vamos 3, 2, 1 Devin ay 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 mira la bola y me gusta en 20 segundos en 20 segundos esta primera prueba lo ganaron los rompe tablas mire cuál ha vuelto señores eso está lleno de dinero y de papelito que tienen restos ya ustedes sabrán ok hay una prueba de lo que dice ahí no mire para acá comer sal señores vengan por aquí por aquí a los toditos por aquí no vean eso a usted le tocó sal como hacerlo es rico entero nosotros no puede votar no puede votar no puede votar no puede votar aunque sea bueno bájalo 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 como que sea riquísimo bájalo no 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 se puede rendir bájalo 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 ya acabaste hay elevado una vaina ya abre la boca a qué sabe la sal a picante está salada vamos vamos ok seguimos aquí que continúa dale nada tírenlo así así nada nada ok gracias un reto ahí otra vez comer sal a usted le gusta la sal venga a comer sal vengan todos para acá ok a usted le tocó comer sal también hazte de cuenta que eso es rico que ese arroz arroz con tuna arroz con con pollo frito piensa que te vas de risol no piensa que tú tengas risol disfrutando comiendo helado comiendo malvadiscos de todo viendo una película un concierto de john el negro tiene que tragarle enseñar a la boca ya rico 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 vamos a los otros vamos vamos hay nada más le pasan cerca el dinero parece que como mayor grande carga un compañero durante cinco minutos no no tú no le puedes quitar un turno a él espérate tiene que quedarte allá cargándolo que se ve en cámara que tú tienes que durar cinco minutos como sea que tú lo puedas cargar la cosa es que no puede tocar el suelo durante esos cinco minutos si no va a descalificar mientras ellos van jugando tienes que quedarte ahí espérate espérate ponte donde tú estás yo no he tirado es que tú vas allí yo no he tirado tampoco tomas randy ok ahora espérate vamos en 6.20 se acaba el tiempo de ella ya déjenle ahí vamos ni cuántos muertos ahí jajaja bueno vengan ay 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 ok espérate miren uno aquí ven 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 ganaste mi garrote jajaja 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 que dice ahí jajaja jajaja brincar por dos minutos tiene que mantenerte brincando ahí por dos minutos ya tú sabes en los dos pies espérate espérate y usted cómo va van casi dos minutos le quedan tres minutos usted tiene que aguantarlo ahí ya tú sabes daryani brinca en tres dos uno dale brinca ok en 5.20 tú paras y en 6.20 tú paras no te puede dejar de brincar 5.20 y aquella en 6.20 se para huevo huevo que dice ahí búscame el huevo producción como hace ese huevo ya usted sabe ser bueno para el otro no deje de moverte un y pico uno ahora que va no colaga el colaga el colaga el comienzo de huevo como todo ahí te faltan dos minutos que ya uno comer huevo y ya quiere que los vamos fritos no para de brincar tú aquella ay 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 cómetelo ahí como todo ahí uno dos y tres ah ay jajaja descalificado yo lo hago por ahí no 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 si tú lo haces puede entrar ven ven trágame otro huevo otra huevo ey que se siente eh si te lo comes tú no está descalificado aquel ey 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 ay mi madre mira se comió un huevo ese niño pero yo me lo como tú estás criado con con sangre de tarzán no eso no puede estar ahí vamos a recoger ahora entonces sigue todavía si sigue todavía gracias a tu amigo vente ahí falta ay 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 que hay 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 100 pesos dáselo voy dáselo dáselo no no 8 7 6 5 4 3 2 1 ya lo puedes quitar ay dios mío ay voy a tirar para acá venga me tiras ahí ahora no cuando llegue tu turno ay 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 ya yo creo que no hay nadie en ese así ay dios ay dios huevos huevos yo no como eso yo no como eso uno de tu equipo te lo va a comer uno de tu equipo se lo va a comer yo tú quieres hacer todo se va a ir no es más miren si uno de tu equipo se come ese huevo tú sigue estando en la competencia conmigo no cuentas yo ven jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj. Dr. Suscríbete Frio. yo quiero huevos, proteínas si ese chalino está muerto sácale todo y límpialo y ya dejarlo sin nada no esperes, tengo que sacar un ney que yo no quiero no cuento tuyo te salvaste por el que es nada es guay siempre aparece alguien siempre aparece alguien hay un cocotazo de cada compañero de mi compañero? de todos vamos por el turno dale uno dale perla dale tú dale tú dale Randy no, dale Randy yo estoy abusando pero yo solo voy a dar el dedo es que no te topó nada más no, él no me topó este topó tú eres la que va ganando, tú tienes 100 pesos y ninguno lleva dinero hay ahí ahí sí vamos a ver comer sal y no me digas que no, que no, que no, que no, que no, venga a comer sal vengan todos por aquí ok, hazte de cuenta de que eso es rico vamos vamos a comer su sal no me la bote eso me voy a comer huevo claro bájalo bájalo hoy te rincha como es su sal vamos bájalo 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 la cuchara queda bájalo ya abre la boca abre la boca recoja eso vámonos no hay nada porque cayó yo tiene que elegir uno de esos 8 círculos como de esos vasos que están ahí 4 5 6 7 y 4 tú eliges dime este y fue yo este el cual fue que tiró alrededor de este día y para este coge el dinero estaba en otro lado qué será cargar un compañero durante cinco minutos también el mismo tamaño que la ok en 6 en 620 otra vez también o llega a 620 ahí se acaba el reto el dinero jajaja ¿Cuál tú eliges? Dale, dale, dale Este, este, este 100 pesos 100 pesos Espérense Toma Se lo ha cargado por 5 minutos Como dos hermanitos Como dos hermanitos Hace sentadillas Dice Toma Ok Bueno De esos 8 vasos ¿Cuál eliges? Este, este No hay nada tampoco Sigue eligiendo No, es aquí, de lo que están alrededor de esa bola Este, este 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 Diamante Para el frío Diamante Para el frío Esto Yo creo que es huevos 100 pesos Señores Hay de 500 y de 1000 Todavía no han atinado Como dicen Pasa para acá Pasa para acá Pasa para acá Pasa para allá Pasa para allá Pasa para acá Pasa para allá ahora mismo Un cocotazo De los compañeros Un cocotazo de cada uno No, tú no No, tú no Sí, todo esto Todo esto Todo esto Todo esto Tranquila Y Un foilo Pasa para allá Pasa para allá No, tú no Un foilo Un foilo Tengo que ver Un coité Ponle Pasa Un coité Un coité llévenle un huevito a él mira, mira cómo se baja ese huevo, ese muchacho fresco para el próximo no hay nada de esos cinco el día hace que están vacíos toditos ok, de esas dos filas de ahí para allá ¿cuál? ese, ¿verdad? mil pesos así no va a entrar, ¿no? esa presión así ve como tira Randy ve que es no no hay nada no, de esas dos filas pongamos ¿cuáles filas son? de esas dos de ahí para acá de ahí para allá esas dos filas esas dos filas esos cuatro no, esos cuatro está bien, estos cuatro, ¿cuál tú quieres? dame ese mira, mira, mira ¡asco! ¡asco! ¿tú eras pelotero antes? no los peloteros son el que comen esa vaina después ya la voy a ver cariño sí, vétela, vátela dale, dale, dale porque tú tienes que desgracificar ay, perito, entonces ya párate rubia son 25 ¿quién va a ahorrar la rubia? comer sal ¿quién es esa? otra vez hay que ir a la sala sal otra vez por segunda vez de ching en ching yo creo que es peor no sé digo, yo nunca he comido sal así vamos vamos ¿quieres sal? sí carita ¿y qué fue? si bota te descalifico sin taraz ahorita te salvaron abre la boca ok 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 rubia pop, pop pop, felipo ahí toma yo dime con quién ande este derecho huevo, 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 huevo 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 huevisto y se termina anda la monito ahí pásale el huevo huevo frito o como? ¿crudo? anda la porra eso es bueno para alimentarse son los criollos eso se alimenta va a crecer en esta vuelta huevitos hay santo padre mira, mira, mira como se come huevo es de criado en monte no hay nada no donde tu quieres de eso de este que hay este dale ese a ver ay dios mio ganó 500 ya que tiro paso yo paso? nada ya chico rubia, a ver de esos seis, de esos seis cual elige? de esos seis ese, ese, ese ese, ese papelito cargar por cinco minutos cargar por cinco minutos el mismo el mismo no, el mismo no el negro jajajajaja a ti a John el negro por cinco minutos en siete cinco tienen que parar no te sabe y tú que veis si te sintoniza po po no te sintoniza no te sintoniza no te sintoniza no te sintoniza ya que la que se adelanta en serio cocotazo otro huevo tú no puedes comer otro huevo no, eso cocotazo entonces no, no no, no vamos vamos tú no sentirás tú no te vas a pasar la tarde entera comiendo huevo aquí se mueve eso es saludable ¿qué va? ¿cuál John? ¿cuál tú eliges John? de esos seis aquí ¿segur? sí ganó 500 yo soy tu papá yo te lo guay no, pasa yo no te quiero poner un papá ok señores ya pasó esto pasó aquí ¿cuánto usted ganó? la tercera ¿dónde vas? la tercera ¿cuánto usted ganó? 2,200 2,200 ¿y usted? 200 ¿y usted? ¿y usted? 100 ¿un caballo? ay, 200 500 ¿y usted? 100 pues el mundo ganó aquí en esta vuelta bueno, vamos a viernes no 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 chicos